La Asociación de Empresarios y Profesionales de Marbella, SID Marbella, celebró el pasado 20 de febrero en el Hotel Guadalmina Spat y Golresor su tradicional almuerzo mensual de socios, patrocinado por Vita Sanis Hospital Internacional, que contó con la presencia del nuevo presidente de la Diputación de Málaga, don Francisco Salado Escaño, que ofreció su ponencia y asistieron diferentes personalidades del mundo empresarial. Don Francisco Salado preside desde el pasado 2 de febrero de 2019 la Diputación de Málaga, institución de la que ha sido vicepresidente y portavoz del equipo de gobierno desde 2011 y en la que también ocupó el cargo de portavoz del PP entre el 2007 y 2011. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa principal industria que es el turismo? Pero no solo hablamos de turismo, tenemos que hablar de todos los factores también que influye en la calidad del turismo, como son los servicios sanitarios, como son las comunicaciones y como son el emprendimiento y la ayuda a los empresarios para comenzar una actividad en Marbella y para afianzar su actividad en Marbella. Yo quiero hablar de todos y sobre todo transmitirles que la Diputación siempre van a encontrar una mano tendida, una institución amiga para liderar esos proyectos. Muchos de ellos no tenemos competencia, pero podemos ser buenos interlocutores con otras administraciones, junto a Andalucía y Estado, para que las iniciativas sigan adelante. Y sobre todo vengo a pedirles ayudas a ellos, porque ellos son un altavoz muy potente, un altavoz importante para ir de la mano de la Diputación Provincial a exigir todas esas carencias que tiene la Costa del Sol y que las necesitamos para seguir potenciando ese turismo de calidad que es la Costa del Sol. Tenemos que buscar la calidad porque es más importante no la cantidad de turistas que vienen a visitarnos, sino la calidad del turista que viene, turista de calidad que gasta más y porque lo que es el exceso de número de turistas que se está viendo en muchos destinos, que perjudica al turismo y por eso tenemos que hablar de calidad más que de cantidad. Pues sobre ese asunto quiero hablar y sobre todo reiterar pues la mano tendida y amiga de la Diputación, como ha sido hasta ahora en esta legislatura con el municipio de Marbella, con el Ayuntamiento de Marbella. Pues con muy buenas perspectivas, ¿no? El año 2018 ha sido muy bueno, más de 12 millones y medio de visitantes y las perspectivas para el 2019 es que vamos a seguir creciendo, vamos a seguir creciendo los datos que tenemos de reservas de asientos de avión, que es un indicador muy importante para ver quién viene a visitarnos, que estamos subiendo más de un 5% y esas perspectivas son muy positivas, ¿no? Bueno, hoy hemos tenido consejo de administración de la empresa Turismo Costa del Sol y hemos apostado por la Copa Solheim, un evento importantísimo desde el punto de vista deportivo que va a tener una repercusión de más de 100 millones de euros en la celebración de la misma a partir del 2023 en la Costa del Sol y Marbella tiene que hablar mucho de golf. El golf es una actividad que rompe la estacionalidad en la Costa del Sol, que es a lo que todos tendemos y hoy hemos aprobado esa modificación del plan de acción de Turismo Costa del Sol para apostar con 1.200.000 euros en la Copa Solheim y Marbella tendrá su protagonismo por supuesto en ello. También hemos hablado de la Bienal de Flamenco, que también hay que apostar por la cultura, donde vamos a inyectar 300.000 euros y también será una actividad cultural que rotará por toda la provincia de Málaga y evidentemente también estará en Marbella. Hablamos con doña Remedio del Río, que esta edad también cita en estos encuentros del SIDES, Centro de Iniciativas Turísticas, la cual acaba de hacer su ponencia para los medios, el nuevo presidente también, que nos hablaba de que ya se han aprobado también los presupuestos. Así que me parece muy buen plan. Buenos días. Bueno, buenos días. Oye, habrás visto que está de bote en bote. Yo creo que estamos todos San Pedro, todos los que cabemos de Marbella, para darle la bienvenida al nuevo presidente de la Diputación. Y yo estoy encantada de volver a mis cenas del SIDES. Tú ya sabes que yo tengo el número 7 del SIDES, porque fui de los primeros cuando éramos cuatro gatos y medio. Y luego lo que ya aprovecho es que el 6 de abril hacemos la cénica, la cena benéfica solidaria para Fundatulpa, preparar a los niños de trabajo con apoyo. Entonces, es baratita, llamadnos, el ticket 125, pero si hacen una mesa se hacen descuento y cuento con todos vosotros. Y además podéis venir de rojo, de negro o de rojinegro, como queráis. Muchas gracias por la oportunidad que me das. ¿Dónde se pueden ir reservando los tickets? Pues mira, me pueden llamar al 607-740-953 o al 952-88-7088. Y ya doy más información, aunque lo está en las redes, con que leerlo mucho y mirarlo mucho. Gracias. Hasta luego. Hablamos con doña Francisca Caracuela, aquí la vemos saludando y también presentándole a gente al nuevo presidente, a los nuevos cargos y que, bueno, pues que ha hablado cosas muy interesantes, como que se acaba de aprobar el plan ya de acción, ¿no?, para el turismo de la Costa del Sol. Hola, buenas tardes, Elena. Efectivamente, yo creo que hoy la conferencia y la jornada que ha planteado el Centro de Iniciativas Turísticas sigue la línea de siempre, que es de ser muy interesante. Hoy tenemos aquí al presidente de la Diputación Provincial de Málaga, a Francis Salado, que a su vez es presidente del Patronato de Turismo, de lo que es el Patronato de Turismo Costa del Sol. Y desde luego, en temas de turismo, estamos en un momento yo creo que muy dulce, la provincia de Málaga. Se acaba de aprobar ese plan que tú decías y las cifras yo creo que arrojan un resultado de que se está respondiendo adecuadamente a la planificación turística que se está haciendo en la provincia. Y dentro de la provincia, sobre todo, la Costa del Sol y Marbella, que es el punto de referencia. Siempre decimos que es el buque insignia de la costa, pero es una realidad, es el motor que tira del resto de los municipios. Y los datos y los resultados que se van analizando desde Turismo Costa del Sol son muy positivos. Estamos batiendo récord de pernoctaciones, estamos batiendo récord de ocupación y la aprobación de este plan lo que va a venir es a sumar todavía un plus más a esa eficacia que se está demostrando en la gestión del turismo en la costa. ¿Las perspectivas son buenas? Sí, las perspectivas son buenas. No podemos, desde luego, dormirnos ni confiarnos. Eso sería contraproducente de todas todas y de hecho no lo hacemos. Pero sí que las perspectivas y las cifras que se esperan para este año son buenas. Vamos a ver qué sucede en Semana Santa. Es tarde la Semana Santa. Este año cae en abril. Yo creo que es una buena fecha para ver cómo puede ser ese balance de cara al verano. Es cierto que hay mercados que se van recuperando, que ha habido un momento en que lo hemos tenido nosotros, prestados, entre comillas. Pero bueno, Marbella y la Costa del Sol siguen trabajando a un nivel de calidad donde les resulta muy difícil competir a otros mercados. Y ahí es donde yo creo que tenemos que seguir marcando nuestras estrategias y poniendo, haciendo, poner en valor lo que nosotros ofertamos en ese mercado de calidad, en ese turismo de calidad y en esos destinos de calidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hablamos con el presidente del SII, Juan José González. Muy buenos días. Hola, buenas. Estamos hablando mucho también de hoy de la Costa del Sol, del turismo. El presidente ha hablado también en esta presentación a los medios de comunicación por el puesto recién estrenado. Pero la verdad que son datos interesantes. Me imagino que usted ya habrá intercambiado también a los niños. Bueno, sí. Lo primero es agradecerle al nuevo presidente de Diputación que haya aceptado nuestra invitación. Efectivamente, él viene a hablar de la visión que desde Diputación tienen de Marbella. Y bueno, pues las cifras de Marbella siempre son inmejorables. Y por lo tanto, pues estamos contentos de que él venga a nuestro almuerzo y nos dedique unas palabras, sobre todo sobre la visión que desde Diputación tienen de nuestra ciudad. ¿Cómo está en este momento el mundo empresarial? Bueno, pues con la... Esto sería largo de hablar, pero la incertidumbre política ciertamente no ayuda. Ahora tenemos unas recientemente anunciadas elecciones generales. Luego vienen las municipales y europeas. Y cuando el panorama se clarifique, yo creo que la situación va a ser adecuada siempre y cuando los políticos tomen conciencia de la necesidad de dar estabilidad política a la situación. Y desde el punto de vista empresarial, bueno, pues hasta ahora lo que yo estoy hablando es que la situación no es... Por un lado hay cierto pesimismo porque el año pasado no fue tan bueno como el primero, pero yo siempre digo lo mismo. El año pasado fue un año estupendo para que el año anterior había sido un año de récord. La verdad es que yo soy optimista en cuanto a este año y las cifras al final espero que me caben dando la razón. Muchísimas gracias. Hablamos ahora con el director de este gran hotel y que nos encanta. Y además estos eventos que lucen tanto. Y hoy además con el presidente que, bueno, que casi, casi, casi lo tenemos estrenando cargo hace muy reciente. Y que yo decía, digo, mira qué bien, porque ha empezado hablando del turismo y eso es lo que interesa también al director de hotel, ¿no? Que el turismo vaya evolucionando. Pues ahí estamos, buenas tardes. Bueno, nos vemos en todos los eventos sociales del turismo. Nos vimos en Madrid la última vez y ahora. Y la verdad es que las citas con el cita aquí suelen ser, la verdad, muy productivas. Y, bueno, con la presencia del presidente de la diputación y de, bueno, de más compañeros del sector y demás, seguro que va a ser una velada muy buena, muy interesante. Como director de hotel, ¿cómo ve usted el turismo? ¿En qué, cómo está? Estamos evolucionando. O sea, estamos evolucionando a todos los establecimientos. Estamos renovando las instalaciones para seguir dando ese nivel de calidad que tiene que ser Marbella, que es un nivel superior. Y tenemos que alcanzar ese nivel entre todos. Bueno, si ya falta poco para la Semana Santa, en el momento que termine ya los carnavales, ya nos ponemos ya, entramos ahí en cuarismas. ¿Cómo será la cocina? Yo creo que será muy similar a la del año pasado. O sea, normalmente nosotros tenemos mucha clientela habitual y ya tenemos reservado como un 60%, pero de aquí a Semana Santa haremos el pleno, seguro. Vamos. Muchísimas gracias. Pues sí, yo creo que la colaboración entre administraciones y público-privada es importantísima fundamentalmente para que los proyectos avancen. Como habéis podido comprobar, la colaboración entre administraciones en la Costa del Sol funciona yo creo que bastante bien. Han sido muchos los proyectos que en esta legislatura, que la legislatura anterior, han podido salir adelante y ver la luz por haber trabajado coordinadamente con todas las administraciones. Y yo creo que es un ejemplo de que las cosas, haciéndolas y remando todos en la misma dirección, pueden ser bastante grandes y además los ciudadanos sentirse identificados, que es importante. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro almuerzo de este mes de febrero. Dos mensajes muy rápidos ante una palabra a nuestro oponente. El primero es que continuamos en el proceso de suscribir un convenio con el Ayuntamiento de Marbella para obtener una subvención para desarrollar, como sabéis, una estrategia de defensa de la marca, el posicionamiento de la misma, de la marca Marbella en el mundo. Está siendo más complicado de lo que pensábamos y hay implicaciones fiscales, estamos tratando de resolver todos los problemas y esperamos poder daros buenas noticias, desde luego ya que para el próximo almuerzo debería todo estar solucionado. Os informaremos sobre lo mismo porque además os convocaremos para una asamblea de socios, como anuncié en su momento, para que el convenio a suscribir con el Ayuntamiento sea notificado por todos los socios. Yo creo que, dada la importancia del asunto, merece que los socios os podáis pronunciar, os lleváis con ellos. Y el segundo mensaje es decir, es que he hablado con algunos de vosotros y he percibido que en algunos de vosotros, de los que he hablado, un cierto temor o más que temor, pues la típica incertidumbre. Tenemos un año hiper electoral. Como sabéis, para los empresarios la certidumbre jurídica y sobre todo la seguridad en el poder y la estabilidad institucional son muy importantes y, bueno, hasta ahora mismo nos encontramos ante mucha incertidumbre. Pero también quiero deciros que algunos de vosotros me habéis transmitido bastante optimismo por lo que se refiere a este año. Venimos de años muy buenos y todo el mundo está muy temeroso. Pero os pido que tengáis confianza porque algunas de las cifras que estamos manejando son esperanzadoras, así que mucho ánimo, trabajar duro para que este año sea un gran enemigo. Por favor, Francisco, este es tu estrado y te lo cero. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.